Es la semana en que recordamos y yo creo que siempre empiezan a aparecer historias y cosas nuevas que vamos aprendiendo sobre el padre de la patria, reconocido por supuesto a nivel mundial. Y en ese marco es que la banda de la Escuela Militar de Montaña ha querido compartir un poco de su música en distintos puntos de la ciudad de Bariloche. Así que bueno, ese es el motivo por el cual nos encuentran hoy acá en el Centro Cívico. ¿Estuvieron por el cerro? ¿Por dónde más estuvieron? Hoy hemos estado en algunas escuelas que conmemoraban también o realizaban su acto. Hoy estuvimos por la calle Mitre, también a lo largo de la calle Mitre tocando y regalándoles un poco de música a la gente que por allí transitaba y ahora bueno, una pequeña retreta aquí en el Centro Cívico. También contarles que mañana 17 de agosto a las 15 horas se va a llevar a cabo el acto de homenaje en el monolito del kilómetro 1, así que bueno, invitar a quienes se quieran acercar. Y más tarde a las 19 horas junto al coro de Dinahuapi vamos a llevar a cabo un concierto en el Zoom de la localidad vecina, así que por supuesto con entrada libre y gratuita invitarlos también a quienes quieran acompañarnos. ¿Son bien recibidos? ¿Son cálidos, digamos, los turistas con ustedes? ¿Eso se siente bien? Sí, desde luego. Nosotros siempre nos sentimos bien recibidos. En este caso acá en el Centro Cívico, donde por lo general hay muchos turistas disfrutando del centro de la ciudad, cuando vamos al centro de esquí también. Pero bueno, la banda también tiene mucha participación en todos los vatios de la ciudad de Bariloche y durante todo el año. Así que eso también a nosotros nos llena de orgullo, nos hace sentir muy bien porque permanentemente recibimos pedidos de los distintos barrios, de los centros vecinales que quieren conmemorar no solamente actos patrios, sino día del niño, alguna festividad o aniversario, actividades deportivas y siempre solicitan nuestro acompañamiento porque creemos que nuestra música le da un marco y también levanta un poco la moral, le da otro colorido a sus fiestas. Así que bueno, esa es nuestra mayor satisfacción, que donde vayamos siempre somos bien recibidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!